Bueno, pues saludos muchachos, pues aquí estamos, que ya veis que, bueno, aunque tiene ahí todavía un poquito vino, digamos, un poquito caldo, todavía no es vino. Abajo en el culo, pues bueno, ya he más o menos escurrido, al menos, la parte más importante. Aquí la veis, aquí tenéis, digamos, el jugo de la primera fermentación. Esta fermentación que ya habéis visto, que se hizo, bueno, pues con todas, digamos, con todos los pellejos, con todas las semillas, menos con la leña, con toda la parte del racimo de la uva. O sea, solo con las uvas en sí, pero con todo, con el mosto y, digamos, con la parte sólida de la uva. Tras esa fermentación, pues bueno, ahí está el, digamos, el líquido, la parte líquida que había. Y aquí estamos extrayendo, pues, la otra parte de líquido. Aquí veis que el sistema, pues bueno, es una especie de tela de estas un poquito dura, digamos, así veis, de agujerito, estilo más ya finita, 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 finita. O sea, más fina que, digamos, que la mosquitera. Es como una especie de gasa dura, pero ya digo, con una gasa, pues, estupendo. Y, en fin, la cosa está en apañarse con cosas básicas, porque claro, hay aparatos, hay de todo, pero el tema está en hacerlo, eso, en casa, con cualquier cosa que te encuentras en casa. Entonces, ahora, el paso, aunque, bueno, esto ya está estrujado más o menos, este pegote que veis. Pero, para que veáis, aunque ya está casi todo, pues, todavía rezuma la sangre de la viña, la sangre de la tierra. Bueno, muchachos, pues, el tema está en eso. Ahora tengo que, toda la pasta esa, digamos, que filtrarla, sacarle el jugo, y luego añadiré, ya sabéis que para esto hay miller de versiones, pasa como con todo. Bueno, pero añadir la parte esta a esta, ahí la tenéis que, bueno, es una olla de estas tipo express, que es, aunque, bueno, aquí se usa un poco, hasta de quesera la tuve. Pero, bueno, eran las clásicas costumbres de, bueno, cuando, cuando éramos jóvenes, las dotes esas que les hacían a las novias y los rollos esos de, bueno, que os voy a contar. El tema está, bueno, pero que a todos se les saca provecho, muchachos. El tema está en eso, que, de que se junten, pues, el tema está en echarle, esto es, como visteis el otro día, metalbisulfito, ya sabéis, una pijita de nada. Ya daros cuenta que, os dije el otro día, que más o menos, eso, por cada 10 kilos, un gramo, un gramo y medio. O sea, que imaginaros que, si, por ejemplo, de cada, de cada 10 kilos se sacan 6, 7 litros de vino, imaginaros, porque yo, por ejemplo, os dije yo que había 5 kilos, pero me parece que no salieron 5 kilos, porque luego a la final había muchas más, digamos, de desperdicio que hay entre las leñas y tal. Y tenía eso, unos 8 o 10 kilos, por el envase que tenía, los envases que tenía, unos 8 o 10 kilos. Y con todas las que tiré, pues, quizá me quedaron esos 3 kilos de uva, 3 y poco. Entonces, pues, van a salir, pues, un par de litros de vino, que es en realidad lo que quiero, ya os digo, que yo ni el vino, pues, prácticamente, como, no sé, alguna vez así en verano, de que te juntas por ahí con algún rollo de estos de veraniego, y hacen un tinto de verano y tal, pues, como que no es mi palo fuerte, vaya, al menos el que venden. Pero, bueno, tener unas botellitas de licor, un vino que vamos a hacer estupendo, pues, viene de lujo. Y ya os digo, pues, echarle una pizquita de metabisulfito, y vosotros dados cuenta, y le vamos a echar un pelín de miel. En esta fermentación le vamos a echar un pelín de miel. Dados cuenta que la fermentación anterior, incluso antes, bueno, supongo que mucha gente que aún lo hace casero, pues, supongo que lo hará. Yo lo podía haber hecho, pero, bueno, no me ha gustado porque, como era tan poca cantidad, si hubiera habido una poca cantidad más, pues, quizá le habría metido algo. Pero, bueno, el tema es tan que antes, bueno, le metían como carne al... en esa primera fermentación. De hecho, hay muchas formas en las que, o muchas culturas en las que diferentes tipos, digamos, de vinos se hacen, digamos, con esa manía o esa costumbre. En realidad, por aquí había una vieja, lo que pasa, una vieja leyenda urbana, que, bueno, es que antiguamente, pues, los pobres, los bodegueros, los que trabajaban en las bodegas y tal, pues, a los señoritos y todos los rollos esos, pues, como que les decían que con el jamón estaba mejor el vino, y, bueno, pues, intentaban hacerle un vino guapo y, bueno, el jamón se lo pelaban, metían el hueso, y, como eso en un par de días lo tenía listo, pues, luego le enseñaban el hueso y el otro, pues, iba tan contento. Pues, sí, habría caso, como no, de que las ganas de joder o de comer aprietan, que queréis que os diga, muchachos. Eso que... que os digo que... En realidad, eso, la carne lo que hace es, digamos, ya os digo que yo, más o menos, todas esas cosas no las he comprobado in situ, pero, bueno, las investigaciones que puedes hacer o la información que hay, pues, bueno, te puedes hacer una idea que quizás esa carne lo que hace es, bueno, cómo alimentar a... digamos, a las levaduras de esa fermentación y tal, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues eso, le voy a echar un poco de metabisulfito y un poquito de miel, muy poquito, porque ya sabéis lo que es, y voy a cerrar la olla express. Si... esto lo podéis hacer, por ejemplo, si es una cantidad más grande, no tenéis lo que sea, pues, en un recipiente, ya sabéis, metálico, lo tenéis... lo tapáis, por ejemplo, con un corcho, un... ya sabéis, un corcho es un... corteza de... de alcornoque, yo creo que alcornoque. Bueno, el tema está en que le ponéis un tipo de... 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 eso, de tapón hermético y le hacéis un agujerito. En esto, con la olla express no hace falta, pero si... si es de... por ejemplo, como digo, con el tapón le hacéis un agujerito, le metéis como un tipo de... tubito, de cualquier forma, pero meter la otra... el otro extremo, o sea, uno clavado para que... o sea, para que respire, digamos, el... ese vino y... lo metéis en, digamos, la otra... el otro extremo, lo metéis, digamos, en un cacharrito con un poquito de agua, para que no entre aire, digamos, al... al vino, sino que sea simplemente el gas que vaya expulsando. Entonces, pues aquí con... digamos que con la olla express, pues lo que vamos a hacer con esto es que al... a ver cómo os lo explico... a la que vaya... eso, fermentando y vaya sobrándole el gas, pues va a hacer la misma... el mismo efecto que de que la ponemos, por ejemplo, en la cocina y eso, de que coge presión... que vemos que empieza... y le tenemos que quitar un puntito, pues se lo quitamos y ya está, para que respire mejor, contra más presión vaya tomando y fuera. Y bueno, muchachos, pues esto es... esperar, ya... esto ya es un proceso algo más largo, esto puede ser un proceso que puede variar según gustos, ya sabéis, porque en realidad, ahora de lo que se trata, es de... después de esta fermentación, pues... hacer más o menos... ya los pasos son más o menos como ahora, o sea, como... ir filtrando, o sea, una vez que esta fermentación se realice, lo otro son como... asolados del vino, o sea, que se suelan los pozos que se dicen, entonces, le dejas la parte sólida y vas filtrando el vino cada vez más fino. Contra ver más filtros le hagas, pues... mejor será el vino. Bueno, pero ya os digo, ya este es otro paso, ya de que sea el vino, pues lo mismo que ahora le ha tocado a la miel, pues... al metabisulfito, pues luego ya le tocará otra cosa. Y eso que os cuento, muchachos, que ya hemos echado aquí otro ratillo, y voy a ver si acabo esto, que aquí esto se tarda un ratillo en estrujar esto. Y ya sabéis, esto es más por, bueno, por placer de, digamos, de tener una botellita aquí guapa, por enseñar a la gente de hacerla, y... por lo mismo, incluso al que no tenga costumbre de beberlo, simplemente por tener esa botellita guapa que de que llegue algún coleguilla y le diga, mira, que te quiero al mundo, chaval, mira qué botella he preparado al estilo macapeta. Bueno, muchachos, venga, que somos uno, soy otro tú.